El Instituto de Enseñanza Secundaria Monterroso de Estepona ha donado al comedor social EMAUS 100 kilos de alimentos, gracias a un proyecto realizado por los alumnos de primero de bachillerato que cursan la Asignatura de Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía. Dentro del proyecto se llevó a cabo una campaña de recogida de alimentos que se viralizó en redes sociales, consiguiendo en tan solo cuatro días casi 100 kilos de alimentos. La Asociación de Mujeres Peñas Blancas organiza un ciclo de mesas abiertas sobre la opresión patriarcal. La temática gira en torno al feminismo y al empoderamiento de la mujer. La primera cita tendrá lugar el viernes 13 de abril a las 7 de la tarde en la sede de la asociación, ubicada en la Plaza Augusto Suárez. En la actividad pueden participar tanto hombres como mujeres sin distinción de edad. Y el Centro Cultural Padre Manuel acoge el viernes 13 de abril el Taller Infantil Pequeólogos de Egiptología y Momificación, una iniciativa organizada por la Térmica de Málaga y orientada a niños de 4 a 10 años. De 5 y media de la tarde a 8 y media, los pequeños conocerán de forma lúdica aspectos esenciales del antiguo Egipto. El precio de la actividad es de 11 euros con el material incluido y el número de plazas está limitado a 30 participantes. Debido al éxito del primer taller se ha organizado una segunda edición.